Con acento de la sierra A la hora y un Ferrari me trasladan Compa yo soy de la sierra Venga salud de mi escuadra A como te ven te tratan Si respetan yo respeto Si me atoran les atoró No duden salgan corriendo Mis órdenes yo las dicto Y así vamos a ir creciendo Con caballos y mujeres Así es como estoy contento Adelante va mi equipo Anda la pegada res Y al salir grande en pensamiento La palabra es lo que cuenta La vuelta que dio la vida Y ahorita se me refleja Ya y vamos de nuevo pariente Puro para arriba viejo Y andamos al puro llamazo Pura la cara musical Sur y busca No pregunte por el muerto pariente Solo sigue la carroza ya Nunca me verán de día No acostumbro los arranques Amigos no tengo muchos Camaradas hay bastantes Hacieron con las plebitas Y me gustan que arremanguen Por billetes no se enreden Ni pregunten como le hacen Si escuchan tronar la banda Y miran gente brillosa Que me acompañe a la muerte Mi amiga la más hermosa Hay que festejar en grande Están saliendo bien las cosas Usted no pregunte el muerto No mastiga la carroza Adelante va mi equipo Anda la prueba de Rusia Salir grande en pensamiento La palabra es lo que cuenta La vuelta que dio la vida Y ahorita se me refleja Salaísima Pau Salaísima Salaísima